Tu me dices que lo más que se acaba, que el cariño para mi terminó Que no puedes ya vivir más atada, que es enferma tu pobre corazón Y las hijas buscas para dejarme, importarte la tristeza y dolor Se queda aquí sembrada en mi pecho, la amargura y la desolación Me destrozan la vida, me siento perdido, me invaden los celos, me inunda el recuerdo Por una sonrisa, por una caricia, yo diera la vida por ti vida mía Y cuando la noche con su manconejo se posa sobre el firmamento Se morirá el amor, se morirá el amor Se apagará la llama dentro del corazón La vida es la ruleta, moneda sin valor El juego donde pierde el mejor apostador Todo el tiempo que yo te he dedicado Hoy se pierde detrás de una nube gris Cuando más de ti yo me he enamorado Tú me dices que te tienes que ir Aunque estás a mi lado, te siento tan lejos No hay brillo en tus ojos, pasión en tus besos Tu amor, un suspiro que va con el viento Me voy consumiendo entre pego lento Y con el embrujo de tu pelo lejos Se aleja mi sueño de amor y deseo Se morirá el amor, se morirá el amor Se apagará la llama dentro del corazón La vida es la ruleta, moneda sin valor El juego donde pierde el mejor apostador Se morirá el amor, se morirá Se morirá el amor, se morirá Tantas veces dijiste te quiero No hay podido entender lo que pasó mujer Se morirá el amor, se morirá Me destroza la vida, me siento perdido Me invade de nuevo el dolor, mi amor Se morirá el amor, se morirá No sentiré más tu cuerpo Esa forma de amar y hacerme sentir de verdad Se morirá el amor, se morirá Es acaso un capricho pasajero Al ver la existencia de un nuevo amor O una nueva ilusión Se morirá el amor, se morirá Sé que lo nuestro acabaría Solo esperaba que Te embragaras de mi vida mía Música 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 Música